Muy buenas Retraveners, vamos a encontrar otra boss de Sekiro Sado de Twice, el Calabar Parece ser el que va a ser bastante facilito Y de hecho, chupado Bulto de cera cadáverica, bulto de materia grasa, golpeado y protección de los cuerpos Usa para las paradas ocultas, avanzarás en las paradas de protección, una larga enfermedad Provocará que el tupor crezca y se negreza más Esto, pues para aplicar agua cuando se firma Nada, y este pues va a ser el que nos haga desaparecer la niebla Y se nos ha abierto las puertas De hecho... Uy, que guay Adiós, Pulpi Bueno, ahora ya podemos verlo todo... Muy bien Que podemos seguir... Avanzando Ostias... Mira, no... Nos ha delido... Nos parecen de la nada Unos oven Unosсь Unos Una os 銀